De vuelta a Argentina, Cruz Azul tendría definido el futuro de Augusto Lotti. El delantero Augusto Lotti estaría de vuelta en Argentina, al no entrar en los planes de la máquina de Cruz Azul para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Tras regresar a México, luego de su paso en Lanús, el delantero Augusto Lotti ya tendría definido su futuro con la máquina de Cruz Azul en el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX en el fútbol mexicano. De acuerdo a la información de Gerardo Reyes, reportero del medio de BC Deportes, el ofensivo argentino estaría cerca de concentrar su vuelta a la Liga Profesional de Argentina como refuerzo de Platense. Augusto Lotti está a detalles de ser nuevo jugador del Platense y se irá a préstamo por una temporada. El atacante no entra en los planes de Cruz Azul, a pesar de haber estado entrenando en la Noria tras su paso por el Lanús, informó. A falta del anuncio oficial, el delantero Augusto Lotti estará de vuelta en la Liga Profesional de Argentina como refuerzo del Platense tras disputar 36 partidos oficiales con Lanús, registrando 3 goles. Cabe destacar que la máquina de Cruz Azul buscará una nueva victoria en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los Rayados de Monterrey en la actividad correspondiente a la jornada 2. Por otra parte, Cruz Azul ya cuenta con Jorge Sánchez. Debutaría contra Rayados, su peor pesadilla. Los cementeros de Cruz Azul ya tienen registrado al lateral mexicano. Debutará en la jornada 2. Martín Anselmi así lo decide. El mexicano Jorge Sánchez debutará en el partido de la fecha 2 del torneo Apertura 2024. Duelo en donde los cementeros de Cruz Azul visitarán a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA, este sábado 13 de julio, donde buscarán su segunda victoria en el certamen. Sánchez ya tiene una semana entrenando con el primer equipo de Cruz Azul, después de haber participado en la Copa América con la selección mexicana, por lo que viene en ritmo de juego. Y totalmente recuperado de molestias musculares, que le impidieron ser titular en los amistosos previos al torneo continental. Jorge retornará al fútbol mexicano, y curiosamente lo hará ante el club que más lo ha marcado en su joven carrera. Pues contra el club fútbol Monterrey, tuvo uno de sus peores errores en una final, cuando jugaba para el club América. Rebanando un melón que dejó a merced del rival para que empatara el global de aquel cierre. Cuando los reyes parecían liquidados, tras el error que propició el empate, los cremas ya no pudieron volver a marcar en el tiempo regular, ni en la prórroga. Perdiendo la serie en penales. Contra los rayados, Jorge tiene un historial sumamente negativo, pues en dos enfrentamientos, solo ha podido vencerlos en dos ocasiones. Empatando en otro par de encuentros y llevándose ocho derrotas. Contra la pandilla, ha visto cuatro amarillas y una roja directa. Sánchez tendrá mucho trabajo para la parcela derecha, pues tendrá que cubrir a Maxi Mesa, y posiblemente a Roberto de la Rosa, además de alguna incorporación de Gerardo Arteaga. Por otra parte, los tigres y rayados se quedaron con las ganas. Cruz Azul, Blinda, Willardita y la afición celebra. La máquina de Cruz Azul anunció la renovación del defensor Willardita, de cara a la jornada 2 de la Liga MX, en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, ante los rayados de Monterrey. En las horas previas al arranque de la jornada 2 de la Liga MX, en el torneo Apertura 2024, la máquina de Cruz Azul ha confirmado la renovación de una de sus piezas claves dentro del plantel. En sus redes sociales oficiales, el conjunto Celeste, que dirige el entrenador argentino Martín Anselmi, informó que llegó a un acuerdo con el defensor Willardita, para extender su relación contractual hasta el 2028. Vamos partido a partido, Dita, y nos quedan muchos partidos por jugar. Willard, nuestro defensor colombiano Willardita ha renovado con Cruz Azul hasta el 2028. Escribieron, durante su primera temporada en la Liga MX, el defensor Willardita participó en 37 partidos oficiales con la máquina de Cruz Azul, registrando dos goles en 3.231 minutos en el terreno de juego. Ante la noticia nos hicieron esperar las reacciones y los comentarios por parte de la afición de la máquina de Cruz Azul, celebrando la renovación del defensor Willardita con el conjunto cementero. Por otra parte, Luis Romo destapa problemas durante el último título de la Liga de la Máquina. Luis Romo confesó que existe un ambiente de paz en el actual Cruz Azul, algo que no percibía en su primera etapa con la máquina de Cruz Azul. El mediocampista de la selección mexicana, Luis Romo, ya cuenta con su registro con el Cruz Azul, por lo que podría tener minutos en la segunda fecha de la apertura 2024, precisamente ante sus excompañeros los rayadores de Monterrey. En un encuentro que podría tener un cálido recibimiento por parte de la afición. Muchos aficionados de Cruz Azul están ilusionados con el regreso de Romo a la Noria, ya que fue una de las piezas claves en el último título de la Liga de la Máquina, por lo que en su momento lloraron la partida del seleccionado a los rayados de Monterrey. Previo al encuentro contra Monterrey, Romo decidió hablar para AS México, y recordó aquella noche en la cancha de la Estadio Azteca, donde lograron terminar con una larga racha sin lograr coronarse en el fútbol mexicano, algo que varios compañeros sufrieron por años. Cuando pita el árbitro y ganamos la novena, no se le va a comparar a nada, por todo lo que se venía sufriendo desde antes, veníamos arrastrando muchas cosas, un grupo al que le había pegado muchísimo. Entonces, lograrlo con esas mismas personas se disfruta muchísimo. Durante este tiempo varios señalaban que no había un buen ambiente en Cruz Azul, desde la parte directiva hasta el vestidor, algo que confirmó Romo, ya que señaló que en su regreso a la Noria, se percibe un ambiente de paz y tranquilidad, algo que no existía en su primera etapa. Hoy se respira una armonía en el club, que no la sentía nunca en la etapa pasada. Al final ganamos, y salí demasiado rápido, había muchos temas extracancha, por eso nunca pude disfrutar ese momento de ser campeón. Romo llega a apuntalar al mediocampo de Cruz Azul, pues el exjugador de los rayados es alguien del agrado de Martín Anselmi, por lo que espera que una vez que se acople al sistema, pueda ser un hombre clave en el cuadro titular para esta apertura 2024. Por otra parte, el AEG de Atenas, cierra el fichaje de Eric Lamela. ¿Y Uriel Antuna? A EG de Atenas ha cerrado el fichaje de Eric Lamela, y la afición de Cruz Azul se ilusiona con la permanencia de Uriel Antuna. Durante los últimos días, el AEG de Atenas ha sido noticia en varios medios mexicanos, debido a que se le ha relacionado con el posible fichaje de Uriel Antuna, y la posible partida de Orbelín Pineda. Sin embargo, hace unos momentos, se ha dado a conocer algo que podría cambiar el futuro de ambos. En los últimos días, se ha reportado que Cruz Azul y el AEG de Atenas tienen negociaciones avanzadas para cerrar el traspaso del actual goleador de la Liga MX, Uriel Antuna. Sin embargo, aún no hay nada cerrado, pero de acuerdo con César Luis Merlo, Almeida se ha hecho de una figura argentina. El periodista argentino ha confirmado a través de sus redes sociales que el AEG de Atenas ha llegado a un acuerdo por Eric Lamela, exjugador del Sevilla y Tottenham, quien se encontraba como agente libre, por lo cual no gastaron nada en su transferencia. La Mela firma un contrato hasta el 2027 con el AEG de Atenas. Tras darse a conocer esta noticia, varios aficionados de Cruz Azul se han ilusionado con una posible permanencia de Antuna, ya que el cuadro de Almeida cuenta con varios extremos por derecha. Si bien, la Mela maneja ambos perfiles, la mayoría de las veces juega como extremo diestro, por lo cual en caso de llegar, Antuna tendría una fuerte competencia. Por otra parte, Orbelín Pineda puede jugar recargado por la banda izquierda. Sin embargo, Almeida acostumbra a ubicarlo en el mediocampo, como un interior, por lo que la llegada de la Mela no le afectaría tanto. Muchos dudaban de que Antuna tuviera minutos ante los rayados, incluso que no fuera convocado, pero Martín Anselmi lo citó para el encuentro, realizando el viaje a Monterrey junto a sus compañeros, en lo que ambas directivas destraban las negociaciones.